Hoy me levanté con las gallinas, no sé, me sentía descansada, relajada, ya no quería seguir durmiendo. Desde que me levanté le tosté un pan a cada quien aquí en mi casa y de una vez me puse a hacer un arroz blanco con pollo guisado y eso que tuviste ahí te subí hasta las fotos. Búscala que están ahí en el perfil. Como a la once y media terminé de hacer todo eso y yo comí, me llené pero full. Luego de eso me puse a ver una película para reposar, terminé de ver esa película en dos horas y media, o sea a las dos de la tarde. Cuando yo vi que ya tenía dos horas y media tiradas en ese mueble, dice, a ver, muévelo, que es tordio amolejo. Esta casa está haciendo un bajo a gallina, mírame lo que tú vas a hacer y ponte a limpiar esta vaina. Esa matita tiene como una cuanta hojita amarilla y esta se está secando, hay que trasplantarla. Muévelo, que es tordio amolejo. Así que bueno, empecé a lo mío, como un pulpo, como un pulpo. Aquí estaba recogiendo los trastes y dije, pero niña, tú estás perdiendo el tiempo. Prende a Lulú para que Lulú vaya pirando esa vaina y quitando el bajo a gallina y todo lo que hay. Y luego tú sigues haciendo tu traste en lo que Lulú va limpiando. Lulú me da un pique porque Lulú viene con esta funda, es otra inversión. Tú compras la bendita aspiradora y también tienes que estar comprando funda. Pues yo no, yo agarro la aspiradora, la aspiradora Lili, esa que tú viste que agarrele entre esa funda blanca y esa es la funda de la aspiradora robótica, la que se llena de basura, o sea, donde ella deposita su basura. Esa funda cuando se llena dice que hay que botarla, yo no la boto, yo le saco con la otra aspiradora a la basura y vuelvo y se la pongo, porque no estamos locos, no hay cuarto. Bueno, seguimos, ahí viste, le corté la hojita que tenía mala en la plantica y seguimos. He terminado de recoger en la cocina todos estos trastes, todos estos regueros, yo no me bajo mucho, yo le doy con los pies, fue a cerrar, seguimos, la prendo y rapidito vamos limpiando el área. ¿Con qué tú desinfectas? Con alcohol y un aceite de limón que venden en Amazon. Toda esa vaina se la voy a poner por ahí en los comentarios. Vamos limpiando aquí donde todo el mundo se tira peo menos yo. Ay, no sé, no sé. Claro que tú sabes, y tú te tira peo. No, yo no me tiro peo. Pues bueno, entonces, tú sí sabes. Ay, no sé, no sé, no me tiro peo, ya tú oíste. Me llevo la plantita pues para trasplantarla y ponerla en algo más grande. Las botas del invierno las lavé hace tres días. Ya están secas, pero no había tenido tiempo de arreglarlas. Pues hoy sí, hoy vengo como un pulpo, como un pulpo. Aquí estoy arreglándola toda para cuando entre el invierno. Ahí está la botita nueva, limpiecita y olorosa. Vamos sacando la basura. La basura yo la voy poniendo en el lavadero hasta que ese lavadero se llene ahí de caja. Y luego la echo en una funda y pa' la basura. Tú sabes que aquí se recicla. Por eso he hecho cada vaina donde va en su cosa de cada color. Hay un color como azul claro, un azul más oscuro y el negro. Hoy no voy a lavar. Tengo un ropero de mis hijos sucios, pero ya me siento a explotar. Me siento a explotar. Estoy levantada de las ocho de la mañana y mira, todavía sigo moviéndome sin sentarme. Me senté por toda hora de una película, pero me siento a explotar. Ni loca lavo yo hoy. Eso se queda para mañana domingo. Bueno, ya he limpiado el área de lavado. Olvídate de esa vaina. Ahora vamos a limpiar la entrada de esta puerta porque aquí es que más basura se acumula. Yo no entiendo. Pero bueno, esto en el verano yo lo he limpiado como cuatro veces nada más. Pero esto sí, esto siempre tengo que estarle dando y dando y dando y limpiándole y pasándole un aipel porque se acumula mucho polvo ahí. Y ya tú sabes, esos muebles con esos cojines blancos, eso hay que estar encima de esa vaina. Mira qué sucio lo quité yo a eso. Me olvidé de esto. Ya está limpiada la entrada. Voy a revisar el baño de visita. El baño de visita está nítido. Hace siete días que lo limpié. Pero eso ni lo usa mis hijos, ni lo usa mis maridos, ni lo usa nadie. La visita. Y a mí casi no me visita nadie. Bueno, los amiguitos de mis hijos. Pero yo casi nunca hacen pipí. Entonces, pues bueno, ni modo. Este baño está limpio. Me olvidé de esa vaina. Voy limpiando aquí la oficina. Ay, sí. ¿Por qué no la limpia Lulu, la aspiradora robótica? Esta tengo yo que darle con mi fuerza animal y la otra aspiradora. Ya está limpia. Me olvidé de esa vaina. Seguimos. ¿Qué es tarde? Vamos rapidito. Vamos con Lolo. Este es Lolo. Mi suape. Ese suape tira un caliente desacatado. Aquí le voy echando un poquito de mitolín al piso. Pero Lolo como quiera ya trae algo. Algo que es como un disco de olor. Va ahí donde te lo mostré. Bueno, le voy a poner este trapito. El suape, como tú le llames. Eso se lo puse a Lolo. Y también le puse el disco de olor. Y ahí voy dándole, dándole, dándole al piso. Me encanta Lolo. Lo amo. Siento. Mira, esto bota un fuego. Mira cómo está se botando candela ahí. Cualquier cosa que el piso tenga pegado. Pues eso lo derrite. Me encanta. Lo amo. Mira cómo quedó Lolo. Negrecito. Pero Lolo, ¿para dónde va? Para una cubeta con pila de cloro. Hasta mañana. Hasta que se ponga blanco. Ya terminé de limpiar. Tiro la fruta por una esquina. La florecita por otra esquina. Y se acabó esta vaina. Seguimos. Que es tarde. Vamos lejos. Ahora ya. La casa está limpia. Pero adivina qué. Me falta salir afuera. Para pasarle un trapito al área de afuera. Claro que sí. Y para también cortar el césped. Tengo que cortarlo. Porque bebecito todavía está durmiendo. Él se levantará 4. Lo voy a limpiar. Ahora te voy a subir el video. Espera.